Aunque años atrás la fiesta de Nuevo Monterrey solo había realizado un espectáculo músico visual en las instalaciones del Horno 3 del Parque Fundidora, para con ello despedir el año viejo, este 2013 será muy diferente, pues contarán con la presencia de un divo Juan Gabriel. Es la primera vez que Juan Gabriel va a cantar a un público que entra de forma gratuita, eso es muy importante. Todo el evento es gratuito para toda la población desde las 5 de la tarde y poco a poco se irá, como decimos, calentando el ambiente hasta llegar a la presentación de Juan Gabriel y posterior a la presentación de Juan Gabriel pues tendremos realmente lo que es el show emblemático, el show que se ha presentado en años anteriores gracias a la participación y la dirección creativa de Hernán Galindo, él pues es un gran director teatral que ustedes ya conocen. Entonces, bueno, tenemos todo un show ya preparado, van a ser cerca de 300 actores en escena, algunos de ellos por aquí ya nos acompañan, muchas gracias muchachos por estar por aquí con nosotros. El tema de este año es México al fin, ese tema es el tema que el maestro Hernán Galindo bautizó para este año y poco a poco, conforme han venido pasando los años, iniciamos con un tema que era música y paz y música y paz porque estábamos haciendo un evento muy importante donde se iba a reunir muchísima gente que en ese momento fueron 22 mil en el que decíamos, bueno, empecemos a reunir a la gente otra vez debido a la problemática de la inseguridad que se vivía y bueno, fue el primer evento realmente grande e importante que se realizó en esas fechas y gracias a Dios todo salió muy bien, tuvimos un apoyo excelente de fuerza civil, de protección civil, de los cuerpos de socorro, etcétera, etcétera. Y el segundo año se llamó Renacimiento porque ya precisamente en ese otro evento los efectos de la inseguridad se venían terminando y ahora le llamamos México al fin.